La sonrisa se nos pone de oreja a oreja a todos aquí. Buen día mujer, bienvenida. Mira, gracias, la verdad es que me siento en casita. Cuando tú me dices bienvenida, yo pero llego a mi casa. Pues bienvenida a su casa. Así es, así es. Vamos a hablar del líbido, de la pasión, de la llama. Del deseo sexual. Tú sabes que el deseo no es más que una emoción que da inicio a nosotros tener un impulso hacia tener una relación sexual con una persona. Pero, ¿qué pasa con esto? Que es uno de los principales motivadores para nosotros tener una buena respuesta sexual. He tenido muchas pacientes que llegan a consulta y que dicen, bueno, tengo el deseo sexual bajo o no tengo deseo sexual. Esto viene, es multifactorial. Porque primero hay que descartar si estás pasando por una etapa de duelo, si hay una persona significativa que murió, si no tienes el nivel económico asequible para seguir. Los problemas económicos hacen descender. Claro que sí, baja el deseo sexual. Mucho, significativamente, más a los hombres que a las mujeres. Sí, porque recuérdate que el hombre es proveedor culturalmente. Y cuando el hombre deja de proveer, pues entonces ya eso va con su virilidad como hombre. También está si hay una mudanza, o sea, con todo este ajetreo, también el estrés, la ansiedad, si está pasando por una depresión. Pues también si tiene alguna enfermedad, que está tomando algunos medicamentos que van a influenciar directamente con la libido y la va a bajar. O sea, vamos a descartar toda sintomatología a nivel físico. ¿Qué pasa? Que también llegan, que tengo 15 años casada, que tengo 20 años casado, que no tengo el mismo deseo sexual. Obviamente, las parejas pasan por diferentes etapas, ¿ok? No va a ser la etapa de enamoramiento que tiene todo ese brío. Lamentablemente, hay personas que son infieles porque en esa etapa de enamoramiento quieren siempre surgir. Y eso va a surgir con nuevas personas. Entonces, no salen de ese ciclo vicioso, de la etapa de enamoramiento, aunque es fascinante. No, no es vicioso. Pero no, es que no le da estabilidad, ¿te entiendes? Y se vuelve un vicio porque entonces tiene una pareja que tiene todos los principios y valores que esa persona quiere para seguir hacia adelante o para conformar una familia en el futuro, pero su... Pero sexualmente no le despierta deseo. No, porque su deseo está ahí, el placer es tan fuerte que abandona esa pareja para poder tener esa cierta adrenalina. Bueno, hemos visto matrimonios de 30 años, de 40 años, separarse porque precisamente llega una persona que le inyecta esas dosis de adrenalina de deseo que probablemente fallecieron durante el periodo de la relación. Pero, ¿qué pasa para no caer quizás ahí? Es que las parejas deben de renovarse, ¿ok? Ya lo que me gustaba hace 5, 10 años, 15 años, 20 años atrás, no es lo mismo de lo que me gusta ahora. Y deben de reinventarse en el sentido de sentarse a conversar qué cosas me gustan, mira, mira, ya no me gusta, qué sé yo, poner algo de los rapiditos. Yo quiero ahora más que te dediques a mi cuerpo, que me toques, que me des más besos, que me acaricies. Mira, me excita bastante la espalda. O sea, tener una comunicación entre la pareja y también hay muchos juegos sexuales que se pueden agregar en la relación también para incentivar siempre y cuando los dos están de acuerdo. Porque si hay uno de los dos que no le gusta, entonces no va a funcionar, ¿ok? Entonces, todas estas situaciones, todas estas ramificaciones de cosas que pueden ayudar a la relación de pareja están ya al alcance de casi todo el mundo. Y lo que deben de hacer es, primero, tener una buena comunicación y preguntarse qué me pasa, o sea, qué deseo yo de una relación sexual. Porque por algo debo tener el alivio bajito o simplemente porque ya yo sé a lo que voy, porque cuando mi pareja me toca aquí o me toca el hombro o me dice un piropo, ya yo sé a lo que va. Entonces, vamos a sorprender con cosas nuevas. Vamos a dar quizás un masaje erótico sin el compromiso de tener una intimidad, sino simplemente para nosotros incentivarnos para tener nuevas herramientas y descodificarnos. Como para coquetear. Vamos a coquetear y vamos a dejar los problemas a un lado. Porque ahora en las relaciones de pareja, por ejemplo, a una mujer, me puedes corregir si no es así, que tiene niños pequeños, ¿qué te excita? Ay, que te lleven un ramo de flores o que te digan, dime, cariño, ¿qué tú quieres que te ayude con la niña? Quédate durmiendo el día en día. Eso derrite a cualquiera. Hasta el palo maduro derrite eso. Claro que sí, porque ya tú tienes otras necesidades. Eso no quiere decir que las flores no te van a encantar. Sí te van a gustar, pero es otra etapa de la vida del ser humano que por pequeños detalles las personas se pierden en esto. Vamos a volcarnos, tanto los hombres como las mujeres, en esos pequeños detalles que hace referencia a nuestra sexóloga Virginia Pérez. En pantalla, los contactos de la mejor. No importa donde usted esté, en qué rincón del mundo se encuentre, a través de la tecnología puede Virginia Pérez consultar, ayudar a buscar esa herramienta que usted necesita para despertar la chispa, reavivar la llama de la pasión con su pareja, ya sea de manera individual o en pareja pueden ir a sus consultas presenciales y también vía las redes sociales. Vámonos a una pausa. En breve regresamos con Política 2.0. ¡Gracias! ¡Gracias!